Bueno, en primer lugar que queda claro que Pacto por México es la aspiración de un pueblo que quiere acuerdos de los políticos y de los partidos. Pacto por México no debiera de estar siendo sujeto de presiones de los mismos partidos. Pacto por México debiera de ser una lista de las exigencias de la sociedad y el compromiso de los políticos de darle respuesta. Sin embargo, Pacto por México ha sido usado como una llave en contra del PRI muchas veces porque no tienen otra manera de hacerle presión más que de esa forma. Y bueno, aquí lo que queda en evidencia es que Pacto por México es utilizado también por los partidos hasta como moneda de cambio. Tenemos un ejemplo con la firma del adendum que ha venido a poner o a rinconar a los propios gobernadores. Cuando los estados en su autonomía y en su soberanía tienen una mayoría de edad que debe de respetarse. Sin embargo, bueno, más allá de discutir sobre este asunto, creo que este Pacto por México ha venido cumpliéndose, ha venido saliendo con sus temas, con sus compromisos y esperamos que así siga saliendo. Tienen que agarrarse de algo y yo creo que aquí lo importante son los mismos acuerdos entre los partidos para tener un compromiso de trabajo y de respeto al marco de derecho. Sin embargo, creo que en Durango habrá respeto al marco de derecho y que no será el pretexto para que pueda utilizarse en un supuesto rompimiento de Pacto por México.